Cuando esto huele así a un problema serio, usted dígale yo vuelo a gloria. Aunque usted le diga que hermana la tumba espesa atrás de usted, no, yo vuelo a gloria. Hermana, es que mire, dicen que van a botar 20 en el trabajo, bueno será usted porque yo vuelo a gloria. Hermano, mire, que dicen que el jefe dijo que ya no había trabajo, yo no sé, pero yo todavía lo tengo porque yo vuelo a gloria, yo no sé usted, amado sea el nombre de Dios, pero yo sí le creo a Dios, bendito sea el nombre de Dios cuando usted persevera a la mano de Dios, ese año en el mal frente peleando por usted, limpiando el camino, amado hermano. Si te espera usted ya el hermano Pedro, el hombre tranquilo, hay hermanos que no duermen tranquilo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando uno ore hermano y persevera en la oración, usted se acuerda a dormir y que se caiga lo que se caiga. Que venga el huracán, que hermana, dice que viene un derret, que venga hermano. Gloria. Mi casa y yo estamos aquí, pues estamos teniendo gloria a Dios. Amén. Y él se encarga de cuidarlo. Y si hay el tiempo de Dios, pues volar, se ha dicho, pues. ¿Y quién puede, pues, de tener la mano de Dios? Hermano, miren, no duérmenos, hermano. ¿Por qué? Porque lo están perseverando en la oración. Cuando hay miedo, cuando hay temor, hay hermanos que, hay hermana que dice que hay una enfermedad que se muere, hermano. Si usted está en las manos de Dios, no tenga miedo. ¿Cuál es el miedo suyo? Hay hermana que si nos pega, nos morimos, pues. Está determinado, pues. Esto está determinado, que nosotros juramos una vez y de ahí el juicio. ¿Cuál es el miedo? Si los que están en Dios, miren, nadie lo va a arrebatar. ¿Cuál es el miedo? La iglesia temorizada por allá de inmigración, hermana, dice que no se miente. ¿Cuál es el miedo? ¿En qué habitas tú? ¿Cuál es el abrigo de la iglesia? Dios va a Dios de los ejércitos. Y si es él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie contra nosotros. Me voy a contar algo, hermano, que esto me sucedió a mí, recién casada. Esa fue la luna de miel que Dios me dio a mí. Arrestaron a mi esposo, lo agarró migración. La primera semana que nos casamos. Y le dije, ya iba yo a claudicar a decirle, le dije, no. Esto me huele a gloria. Y con mi dolor en mi corazón, hermano, me fui y le dije, quince días, no como. Y si muero, voy a morir en el campo de batalla. Pero no voy a, no voy a torcer la palabra que me viste. Tú me has dado una palabra y yo la creo. Y ¿sabe qué me decían las hermanitas que hablaban el lengua? Doce mil dólares le va a cobrar de fianza. Migración. Y yo adentro del cuarto, reprendí y ato. Esa palabra. En nombre de Jesús. Mentira del diablo, decía yo. Porque yo sabía cómo estaba mi bolsillo. Y me receté todos los selvos, hermano. Porque cuando uno está en las pruebas, se receta a los mejores. Los que le conviene a uno. Pero cuando Dios te manda represión, eso no los quiere ver uno. Solo los que son de bendición para la vida. Y yo decía que ahorita la abrigo latísimo, hasta me lo aprendí, hermano. Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová, no serán avergonzados. Sus rostros serán alumbrados. Y siempre que hablaba, decía lo mismo. Y yo decía, y los que, decía, ¿de dónde vendrán mis socorros? ¿De dónde vendrán mis socorros? decía yo. Los que confían en Jehová, son como el mundo. Me recetaba todos los salvos, hermano. Y yo metí de aquel lugar y yo le decía, no salgo de aquí. Me capriché, hermano, a perseverar, a decirle al Señor. Señor, porque cuando usted está fiel delante de Dios, usted tiene derecho a decirle qué pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A dónde fue que me desvíe? Y cuando estaba dentro, el Señor me dijo, espérate, que tengo un trabajo con él dentro de la cárcel. Y yo vine y le dije yo, Señor, ¿cuánto tiempo? Eso es lo que yo quiero saber. Y mi hermano estaba retirado en otro lugar y llegó y me dijo, quince días, dice el Señor. Los quince que yo estaba haciendo. Pero llegó la hora final, hermano. Él estaba predicando en la cárcel, había pastores caídos, evangelistas caídos, hermanitos que andaban caídos. Hoy levantó una iglesia, para la gloria de Dios, de cincuenta personas que todavía me hablan. Y dije yo, entendí, Señor, para eso lo llevaste. Y yo estaba, hermano, y yo dije, bueno, llegó la hora final, vamos para la corte. Cuando el abogado me dijo, mira, me dijo, prepárate unos doce mil dólares, yo dije yo, repringo al diablo. ¿Cómo que doce mil? Dije yo, no tengo. Señor, cinco mil, le dije yo. Y esos van a venir ahorita mismo, van a venir calientitos para donde mí. Pero ya, le dije yo, porque cuando usted está firme delante de Dios, usted puede decir adiós. Puede reclamar, hermano, cuando usted está bien delante de Dios. Hermano, estaba orando, no tenía, pero ni la hora de orar cuando empezaron a tocar la puerta de la casa. Hermano, aquí hay mil, gente que ni me conocía. Hermano, aquí hay ochocientos. Hermano, aquí hay seiscientos. Aquí hay otros mil, hermano. Bueno, para decirle, hermano, que llegué a nueve mil dólares. Y levanté los nueve mil dólares y le dije, Señor, aquí está, le dije. Cinco mil, te dije. Y con cinco mil me voy. Y el abogado me dice, clamale a Dios, a tu Dios, a tu Dios que tú dices que le sirve. Claro que yo le sirvo a un Dios de poder. Y tus ojos lo verán. Y cuando estábamos ahí, hermano, me dice el abogado, ¿cuánto tú dices? Cinco mil. ¿Estás segura? Más que segura, hermano. Como que el Cristo vive. Y hermano, llegó la hora final y el abogado, y estaba en una iglesia completa llonando. Usted ve dónde está la unidad. Dónde está la perseverancia, donde usted vea que la hermana está caída y dice, hermana, vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. No machuque a la hermana, levante. No la critique, no la saque para afuera, no la bote. Levántela, recóbala. Anímenla, denle ánimo, dígale para adelante, hermano, usted puede. Aunque usted vea que la hermana ya está de abastro. Y me llama el abogado a las dos de la tarde y me dice, Fanita, dígame, me dijo yo, la noticia. Cinco mil dólares. Dice, para allá vamos, hermano. Llegué, hermano, mire, la gloria es para Dios y siempre se la voy a dar a Dios, hermano. Cuando estaba en el quince día ya, ayunando, el último día que le tocaba a él la corte, se me presentó una visión, hermano, de parte de Dios. Y el Señor, yo creo en las visiones, pero no en las visiones comiendo, hermano. Buscando el rostro de Dios. Porque hay gente que tiene visión, pero es de tanto comer. Que soñó y que soñó y que yo creo en los sueños. Pero cuando usted está orando, doblando rodillas, yo creo en eso porque Dios usó a José en los sueños. Visiones. Y el Señor me dio la visión y yo miraba un león, hermano. Mira, hermano, yo fui al zoológico, ese león no se compara nada al león que yo vi. Y miraba un leoncito pequeño y el leoncito temblaba. Y yo le dije, Señor, ¿qué es eso? Cállate y mírame. Y me vi en una corte, hermano, y en esa corte me vi rodeada de solo animales salvajes. Y le dije, ¿y eso qué es, Señor? Cállate y mira. Y empecé a mirar, hermano, a mirar todo el aspecto del animalito. No del león grande, sino del chiquitío. A león yo no le pude ni alcanzar. Solo verme esto, hermano, y una pata. Y yo vine y dije, Dios mío, ahora explícame qué pasa con ese leoncito que tiene miedo. Ese es tu esposo. Y él me dijo, está temeroso por lo que va a sucederme. Y yo le dije, Señor, y el león grande que tú vengas es el león de la tribu de Judámenes. Soy yo, me dijo, que me levanto a defender a los niños. Levanta ese león porque la misteria es tú. Y yo le levanté a los niños, abogado, le ande, y sí, y todo. Para allá vamos, hermano. Para allá vamos. Hermano, me regaló la ciudadanía el Señor. Gloria a Dios. Y toda la gloria es para Él. Gloria a Dios. Toda la alabaza es para mi Dios. Porque Él es bueno, hermano, no importa la prueba que estemos pasando. Dios es fiel para sacarnos adelante. Él no te va a dejar en el desierto. Él no te va a dejar abandonado. Él no va a dejar de cumplir la palabra. Solamente porque usted está mirando negatividad. Porque cuando usted clama, hermano, y clama por esas peticiones especiales, usted mira que las puertas se le cierran. O usted no ha pasado ese proceso, hermano, que usted busca a las hermanas que hablan en lengua para que le profetice. Porque yo lo he pasado, hermano. Yo busco a la hermana y digo yo, ¿dónde está? Y no la encuentro. Y aquí me voy a poner cerca a la hermana para que ore por mí no hora. Porque no es el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted haga su propia alabanza. Que Dios no quiere que usted dependa de la oración de la presidenta, del presidente, del pastor. Ahora Dios quiere que usted dependa de su propio nación. Que alimente su alma con su propia alabanza. ¿No? Porque David usó el traje de Saúl. No es el mismo ministerio de Saúl. No, no, mamita, papita, no le quedaba. Se ve el traje para él. Él tenía lo propio de él. Usted tiene que formar lo propio suyo. Usted tiene que hacerse un buen líder dentro. ¿Dónde, hermano? En la oración. Usted tiene que hacerse un buen predicador. ¿Dónde? En la oración. Usted tiene que hacerse un buen, mire, hermano, un buen evangelista. ¿Dónde? En la oración. ¿Dónde se hace lo que había los hermanos? En el desierto. En el desierto se formó David. David decía, no, yo peleaba. ¿Usted cree que eso? Mira, hermano, yo fui al zoológico y miré el oso. Niquiera Dios, hermano. Nosotros en nuestro lenguaje hacemos un osito así. El oso, hermano, es un tremendo animalón ese. Y yo le digo al Señor, Dios mío, ¿cómo que David peleaba con el oso y el ojo? Nosotros a un sancudo le corremos porque dice que anda la epidemia esa, hermano. Él siempre estaba en el monte buscando el rostro de Dios preparándose para la guerra, hermano, porque Dios tenía algo determinado con David. Pero cuando Dios determina algo en la vida de alguien, Dios tiene que hacerte pasar por el trapiche. Para cuando llegues ahí, a ese lugar, sepas apreciar lo que Dios puso en tus manos. Sepas apreciar lo que Dios te ha entregado en tus manos. Sepas cuidarlo, alabado sea el nombre de Dios. Ay, hermano, es que Dios me dio el ministerio de andar parriendo la iglesia. Dele gloria a Dios, que usted tiene eso. Otros desean tenernos. Gloria a Dios. No, hermano, que a mí no me gusta limpiar. ¿A quién dice? Allí empecé yo, hermano, limpiando los servicios, los baños de la iglesia. Allí empecé yo. Hermanas, yo a mí me he dado uno muy pequeñito. ¿Cuál, hermano? No, hermano, de estar ahí sirviendo en el pastor. Dele gloria a Dios, hermano, que Dios se acordó de usted. Aleluya. Dios ha determinado algo en nuestra vida y Dios lo va a cumplir. Dios va a llegar al tiempo de Dios que Dios te va a poner en el hogar que tiene, que promete. Aunque vea los obstáculos, que se levante, que se levante en barreras, que se levante en murallas. Alabado Dios, Dios va a quitar las murallas. Dios va a desllevar todo eso. Alabado Dios, para que usted camine, mi amado hermano, y no tenga estorbo y llegue a la mesa que Dios quiere que usted llegue. Alabado sea el nombre de Dios, pero eso, solo perseverando en lo nacido. La Biblia habla, hermano, dice que Ana no dice que oró cinco minutos, oró largamente, dice la Biblia. Abundante, hermano, a ver cuánto. Y nosotros con media hora ya no duele los huesos de los pies, de la rodilla. No, hermana, me bajé el callo, voy a poner una cuadrita mejor con callos, hermano. Así se identifica que usted es mujer de Dios y hombre de Dios. No, hermana, que se me hagan los callos y no se me ven bien las piernitas. No, mi amado hermano, mejor para que digan que es una mujer de Dios. Esa mujer oró. Gloria a Dios. Ana oró largamente, abundantemente, porque tenía una petición en su corazón. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jehová la oyó. Pero ¿sabe qué hizo Ana? Hizo voto. Hubo voto. Y a veces nosotros hacemos voto. Yo te voy a servir mejor, Señor. Yo te prometo, Señor, que yo voy a hacerla mejor. Y la Biblia dice que cuando a Dios hagáis promesas, lo tardes es cumplirlas. Porque somos rápidos para decir yo, 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 Señor, yo voy a hacerla. Tenemos que meditar, amado hermano. Tenemos que meditar. Porque muchas promesas, pero pocos las cumplen. Ana oró, abundantemente. Anhelaba algo, Ana. Y dijo, Ana, ¿y si tú me das un hijo, varón? Le prometió a Dios de entregártelo. Alabado sea el nombre de Dios. Y qué difícil es eso, hermano. Le dije a Dios, si tú haces esto, Señor, yo prometo hacer esto. Qué difícil cuando Dios lo hace. No olvidamos de lo que hemos hecho delante de Dios. Daniel ha recorado a Dios tres veces a ti. Espérenme, hermano, voy a orar, y le dije, pero que me esconder al baño para que no lo vean desde la factoría. Que me vean, para que vean que yo voy bendición. No, hermano, es que no puedo orar delante de él. ¿Por qué, hermano? No te escondas. No hay que haberlos algo que Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que estar privilegiados de tener un padre como nuestro Dios. Quizás usted no tiene un padre terrenal, pero tiene a Dios. Él que da la cara por usted. Y Daniel abría, mire, hermano, eso lo hacía como costumbre, como quien dice, si comemos tres veces al día, vamos a orar tres veces al día también. Y abría las ventanas, dice. El hermano no se olvida de comer. Nosotros no nos olvidamos de comer, pero de orar sí. Ay, se me olvidó, señor padre, que está ahí el tirador. No hay tirador, hermano. Eso no es cual tirador. No somos francotiradores nosotros. Adoremos a Dios, hermano, perseveres. Esa es la que te va a llevar al cielo, la oración. Esa es la que va a levantar a la iglesia. El que persevera hasta el fin, ese es el que va a ser bien levantado. Hermana, estoy pasando por el trapiche, pero sigo adorando a Dios. Hermana, mira, me están moliendo, me están moliendo, pero sigo adorando a Dios. Hermana, no he salido de una, pero he entrado a otra, pero sigo adorando a Dios. Hermana, yo no sé de dónde me sale alabanza, pero Dios me la está poniendo en gloria. Tiene gloria a Dios, amado hermano, que cuando esté en la prueba te alabe a Dios. Póngase de pie, amada iglesia. Duerma tranquilo, no se desespere. Fui misericordiosa, hermano. Yo no sé el que desee la oración, hermano. No sé si tenemos amigos en medio nuestro, gloria a Dios. Aleluya. Si usted necesita la oración, el altar está abierto. Yo puedo, no le voy a decir que voy a, yo voy a ministrar como Dios pone que ministra. Yo no voy a venirme a, si usted necesita la oración, si usted no la necesita, yo digo al pastor que va a estar despidiendo, que el Señor le bendiga, amado hermano, amado hermano, amigos, si estás en medio de nosotros, no te voy a ir la noche, este es el día que Jehová ha hecho para ti. Este es el día que usted puede recibir a Cristo en su corazón. que el Señor le bendiga, amada iglesia. Dios mío bendiga, Dios mío bendiga, Rey más me hace estar o vivir confiado. Pero entienda confiados en el que estaba tuyo Señor en la presencia del Señor. Nuestra hermana A ser y saber